Dios mío, qué calor tan insoportable Hoy sí me voy a meter a la piscina Y con este sol me voy a broncear genial La placa de mi cuñada está buena Hola cuñadita Alexis, ¿qué haces aquí? Me asustaste Vine a buscar a mi hermano Tu hermano estaría trabajando, él regresa más tarde Puedes esperarlo si gustas Claro, está bien Con todo respeto, mi hermano tiene buenos gustos Ay, muchas gracias Pero igual puedes esperarlo, no sé, si aquí O vas a casa y lo esperas con más comodidad Yo me retiro, ya me voy a poner más cómoda Mientras llega tu hermano La placa de mi hermano tiene demasiada suerte Está hermosa mi cuñada De paso a ese bandido, Alexis Hola cuñadita Alexis, ¿qué haces? Me asustaste ¿Qué estás haciendo cuñada? Estoy barriendo, ¿qué necesitas? Si quieres le puedo ayudar No, ya voy a terminar, no te preocupes ¿Te puedo hacer una pregunta cuñada? Sí, dime, ¿qué deseas? Usted de verdad quiere a mi hermano Obvio que lo amo, por algo yo no estoy casada con él Yo solo preguntaba, pero si deseas le puedo ayudar a barrer Alexis Bueno, dime, ¿cómo así estás aquí visitando a tu hermano? Vine a hablar con él sobre las empresas y todo eso Ah, sí, tu hermano últimamente ha estado demasiado ocupado con las empresas Llega muy tarde, muy estresado, pero... De hecho, por eso quizás no ha llegado Sí, sí, lo entiendo, yo también estoy así Por eso le necesitamos hablar Sí, de hecho ahí estamos a aniversario Y creo que más tarde vamos a salir Ay, mira, de hecho hay uno de tu hermano, ahí está Ya llegó Mi amor, ¿cómo estás? Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, mi amor Hermano, ¿cómo estás? Todo bien Disculpe por venir de esta manera, pero es que salí rápido de la oficina Cuénteme, ¿cómo lo están pasando? Bien, tu hermano te está esperando todo el día Quería hablar contigo sobre la empresa, me dice ¿En serio, hermano? ¿Qué pasó? Sí, pasó bien la empresa Qué bueno, hermano Y cuénteme, ¿cómo lo están pasando? Me he tratado bien después Sí, mi amor, no hayamos estado Qué bueno, mi amor ¿Y si vamos a salir esta noche? Sí, mi amor, esta noche vamos tipo 8 de la noche ¿Te parece? Está bien, entonces mientras me voy a arreglar Ya, mi amor ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo están las empresas? Van bien, pero creo que debemos invertir más dinero en utilidades, en personal y todo lo demás Pero vine a hablar también para ver si metemos un poco de dinero o capital en criptomonedas ¿Criptomonedas? ¿Tú crees que deberíamos emitir un buen dinero ahí? Ahora sí, ahora es el momento exacto, hermano Está bien, lo voy a dejar en tus manos A propósito, te tenía que contar que estoy pensando con Rosemary en tener un hijo pronto Rosemary, me parece una muy mala idea Esa chica es como loca, no No creo que te convenga, la verdad Lo voy a tener en cuenta lo que estás diciendo Bueno, hermano, me tengo que ir porque tengo una cita con Rosemary y tengo que ir a buscarla No, no, no Quede, yo la voy a buscar Tú quédate hablando con los inversionistas Ya, está bien Esa, amigo, estamos en contacto entonces ¿Qué hay, hermano? Nada, aquí, hermano, estoy esperando a Rosemary que tenemos la cita de esta noche Rosemary me dijo que ya no va a ir a la cita ¿Qué? ¿Por qué no? Porque me dijo que el vestido le queda horrible, que está de mal genio, no sé la verdad Pero me dijo que te fueras nada más y que te diviertas Pero si ya llevo media hora esperándola, yo igualmente la voy a esperar en un momento No, no, me parece una mala idea, mejor anda, diviértete, anda a tus reuniones Porque cuando una mujer cambia de parecer de un rato a otro es porque de ley tiene otra No creo que ya sea así Pero... Ah, bueno, camino de tema, por si acaso ¿Estás hablando con los inversionistas? Y me dijeron que si nos van a dar el dinero para la inversión de los bitcoins ¿En serio? Es una gran inversión, hermano Tenemos que meternos ahorita mismo, así Está bien, hermano Yo ahorita voy a estar acá Cualquier cosa le dices a Rosemary Que me busque Ya, yo le digo, está bien Ya Amor, ¿estás ahí? Amor ¿Me puedes ayudar? Ay, muchas gracias, en serio no alcanzaba Alexis, ¿qué haces tú aquí? Eh, vine a verte porque mi hermano tuvo que irse en emergencia Tu hermano, pero si él jamás me hacía eso, ¿a dónde se fue? ¿Teníamos una cena? Eh, yo sé, pero me dijo que tenía que irse porque tenía una reunión Cosas de la empresa, ya sabes Ay, no, me hizo cambiar por gusto No te cambies mucho porque igual, todos los vestidos te quedan bien Ay, muchas gracias, eres muy lindo Yo sé que en algún momento va a llegar alguien que te sepa querer como te lo mereces Bueno, no espero mucho, pero creo que llegué a encontrar la persona Y cuéntame, ¿tienes pareja? No, no tengo pareja, ya hace mucho tiempo Ya vas a ver que en algún momento va a llegar alguien que te sepa valorar como lo mereces Y por favor, si te podrías retirar porque voy a hacer algo, gracias Ok, te doy tu espacio Gracias Rosemary 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 Pero Alexis, ¿cuál es todo este escándalo? Tengo una sorpresa, pero cierra los ojos ¿Para qué voy a cerrar los ojos? Tú solo confía, tranquila Ya puedes abrirlo ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué te pasa? Soy la esposa de tu hermano, soy tu cuñada ¿Y? ¿Qué pasa? Eso está mal A mí me gusta ser el primer momento en que te vi, Rosemary Tú estás loco, definitivamente O sea, ¿qué te pasa? Pero podemos intentarlo Yo soy el hombre perfecto para ti ¿Qué voy a intentar contigo? Estás mal Ay, Rosemary Ese hombre ni siquiera está aquí No te da tu tiempo Yo puedo ser perfecto para ti No me hables así de tu hermano Ay, Rosemary No tiene nada que ver Podemos intentarlo Yo no tengo nada que intentar contigo Acepta mi frase Voy a coger tu flor y te los voy a dejar ahí porque eres un atrevido No sé qué te pasa A ver, ¿qué está pasando aquí? Tu hermano fue una falta de respeto Pidiéndome que sea su novia y que te deje a ti por él ¿Qué? Hermano, esto debe ser un chiste Pero piénsalo bien, Rosemary Vende conmigo Suéltame ¿Qué está pasando, Rosemary? Él me dijo que tú me dejaste porque ningún vestido me quedaba bien Y que tú no me ibas a esperar Y por eso te fuiste a la cena Mentira Él me dijo que tú no ibas a ir a la cena Eres un mentiroso Hermano, explica ¿Qué está pasando? Pero piénsalo bien, Rosemary Vende conmigo ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡L*** de aquí! No sé qué le pasa a tu hermano O sea, viene a nuestra propia casa a hacernos una falta de respeto Lo sé, Rosemary Es mejor que vuelva a su propia casa Tienes que llamar a tu mamá, a tu familia y contar lo que ha pasado Esto no puede quedar así Sí, lo sé, Rosemary Voy a hablar con mis padres para que lo puedan controlar a él En serio, qué mal momento En serio, no... Qué decepción con tu hermano Lo siento por lo que acaba de pasar en este momento Espero que podamos superar esta fase Claro, tenemos que hacerlo Simplemente él no puede volver a llegar a la casa No podemos aceptarlo Sí, tienes razón Pero aún tenemos una reservación ¿En serio? No No, 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 no.